Bienvenidos al canal de CAI20, esta vez tenemos Stickman Stickman and... Este soy yo, estoy en el número no sé qué Bueno, vamos a seleccionar, continúe Miren las armas que tengo Tengo la pistolita con la quimiciela Esta Esta no la tengo Tengo esta Esta no la tengo Ni esta Tengo esta Y la torreta Miren Voy a subirle el retito ¡Hatcha! ¡Fueran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bombas! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Torreta! ¡Curre, corre, corre! ¡Hatcha! ¡Hatcha! Ahora, miren esta Pero esta Mejor esta mami ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Fueran! Esas bolsitas Esas bolsitas Son para equiparte ¡Oh, la bestia! Un tipo con tres patas O cuatro ¡Moran! ¡Morí! ¡Oh, miren! Parecen los testículos Uno muy grande Y el otro muy pequeño Los testículos Uno muy grande Y uno muy pequeño Miren Esas bolsas ¿No? Miren Esas bolsas Son para equiparme Miren Este uno bien bonito Pero Los voy a vender Porque ya tengo Todo equipamiento Pero Está Muy no Ese equipamiento Voy a hacer Una transición Bueno Ya regresé Por Headshot A ver A ver Quiero Yo quiero Las llavas Quiero Las llavas Oh, rayos Bueno Un día voy a subir Un Fijote a Chino Headshot 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 Oh, qué asco A ver No me voy a mover de aquí muere no, ya me movi headshot en tu cara bueno no se si tienes cara muere 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 amigo, sabes que soy Kai-20 ah, Brian te quiero decir algo eres un imbécil primero tu limpiate la cola porque tu ni tienes cola amigo ni tienes peli así que no digas nada porque eres un idiota solo llaman la atención para ser el alma de la fiesta como todos dicen pero no, en verdad eres el agua fiestas eres el agua fiestas muere muere ese tipo tiene un casco y un martillo no 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 bueno bueno a ver en que lugar que que lejos antes 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 estaba aquí donde está el player 390 y lo que sea total bueno espero que les haya gustado este vídeo pueden darme un pulgar arriba y adiosito